Hola amigos, ¿cómo les va? Hola Hola ¿Dónde estamos? ¿Dónde? En el guinzo Hola a todos, ¿cómo están? Para este video no quisimos hablar mucho a cámara, ya que los principales protagonistas son los animales, así que sin tanta introducción vamos a recorrer el buen zoo. El guinzo cuenta con diferentes secciones divididas en continentes, pero algo que nos llamó poderosamente la atención es que en diversas partes del parque los animales caminan entre los visitantes, creando así un ambiente mucho más salvaje e impregnado de aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Daniel toqué una cabra con los cuernos duros ¿Está bien? Espectacular, está muy bonito Muy muy bonito Está todo muy bonito Y continuamos entonces recorriendo Ahora nos vamos al Baby Zoo Baby Zoo que tarracalde pude tocar ovejas y había un pony y también unas cosas como, no sé si eran gansos o patos y también había una moto Catalina, quiero hacerte una pregunta ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es? Una silla con ruedas Yo te digo que esto es para que un caballo vaya ahí y una persona vaya sentada aquí ¿El caballo vaya donde está la mamá? ¿La persona va ahí? Bueno amigos aquí estamos ahora en la sección buen marino porque vamos a ver un pequeño espectáculo marino de agua de agua, ¿cierto? Sí, pero mientras va a ver que los lentes no voy a poder ver nada Boca gris y saluda a todo el público ¡Hola! ¡Tremendo ejemplar de los mares! ¡Y saluda a todo el público! ¡Y saluda a todo el público! ¡Un verdadero león! ¡Que vamos a ver! ¡Este motor de nado! ¡Ahí está! ¡Y saldo! ¡Así es! Me gustó Kevin el Lobo Marino ¿Te gustó Kevin el Lobo Marino? Sí Oye, tenemos que ir a ver a Timón ¿Timón? Sí ¿Vamos a ir a ver a Timón? Sí ¿Quién es tu hija? Una ciudad Ahora nos adentramos en el herpetario Que por si no lo saben, un herpetario Es una instalación destinada a la cría y exhibición de reptiles y anfibios El lugar estaba en penumbras Y ante nosotros estaban los más extraños y temibles animales Que habíamos visto hasta el momento Lagartos, serpientes y diversos reptiles se encontraban allí El calor se hacía sofocante a ratos Pero teníamos sed de información y la curiosidad al máximo ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Tocaba ahora entrar en el sendero Walaví, un área en donde compartimos sendero con los animales y de pronto pasamos de ser turistas a ser parte del paisaje. Allí podíamos ver de muy cerca los animales y sus curiosas formas de caminar, de comportarse, de curiosear, ya sea dando saltitos o echándose justo a mitad del sendero. ¿Qué? ¿Si vale todo chistoso? ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Te cansaste? 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 Después de pasar por el Dino Zoo, lugar que nos gustó mucho, nos dirigimos a otro de los platos fuertes para la cata, el acuario. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Dori, no cantes. ¡Amo nadar! El día ya llegaba a su fin, pero antes debíamos visitar un hermoso lugar dentro del parque, mi lugar favorito de todo el recorrido sin duda alguna. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!